Trágico accidente de autobús en Cieza, Murcia. 14 personas han fallecido tras salirse de la carretera y caer por un terraplén el autocar en el que viajaban. Los 55 pasajeros a bordo regresaban a Bullas, su pueblo, después de visitar un convento en Madrid. El siniestro se producía pasada las 11 de la noche. El exceso de velocidad parece la causa más probable del siniestro, según la delegación de gobierno en Murcia. Además de los 14 fallecidos, hay 41 heridos, 10 de ellos de gravedad. El conductor ha dado negativo en los test de alcohol y drogas, pero ha sido imputado por homicidio. Tatiana Roch. Pues sí, efectivamente, las pruebas han dado negativas. En estos momentos nos encontramos justo en la curva siniestrada. 55 personas venían de pasar unas jornadas religiosas en Madrid, pero justo a su regreso, en este punto en el que nos encontramos, el conductor gritaba, no puedo frenar, no puedo frenar. Automáticamente el autobús se desprendía por este terraplén que tengo justo, que mide 15 metros de altura, hasta este punto. Ahí lo ven, el autobús totalmente destrozado, justo en este mismo instante. Como pueden observar, están los operarios trabajando y la grúa va a proceder a la retirada de este vehículo. Lo van a transportar directamente hasta el almacén, donde se encuentran el resto de depósitos de la grúa, hasta Nueva Orden. Permanecerá en ese mismo lugar. Esta es la curva en la que el autobús se precipita al fondo del barranco. Así queda tras caer a más de 15 metros de profundidad, dando vueltas de campana. Ha tomado más la curva y se ha caído. El siniestro se produce minutos antes de las 11 y media de la noche. Inmediatamente el resto de conductores tratan de auxiliar a los heridos y alertan de la magnitud del accidente. Gritos, desconcierto, heridos vagando por la zona y cadáveres. Entre los fallecidos, el propio capellán. Habían de todas las edades, gente joven y el sardote es sardote joven, tendrá unos 30 y tantos años. Los fallecidos son todos adultos, no hay ningún menor. Los bomberos levantan el autobús por si hubiera personas atrapadas. Diez de los pasajeros mueren en el acto. Los heridos son trasladados a hospitales de Murcia y Albacete y cuatro de ellos fallecen a las pocas horas. En el lugar, los familiares de los pasajeros vivían momentos de angustia durante la identificación de los cadáveres. Para ello se ha habilitado un pabellón en el que reciben asistencia psicológica. Para que los familiares reciban la atención que necesitan y dispongan de ese pabellón el tiempo que sea necesario y preciso. Es un momento muy triste, muy doloroso, pésame del gobierno de la ciudad de Murcia a las familias. El siniestro se produce a tan solo unos pocos kilómetros de llegar al destino. La empresa propietaria ha asegurado que el vehículo se encontraba en perfecto estado y hace tan solo unos días había pasado la ITV. Las primeras investigaciones apuntan a que el accidente se pudo deber a una distracción unida al exceso de velocidad.